Este, realmente vamos a ver unas láminas que dejamos la clase pasada por tiempo, ¿ya? La región externo-cleido-mastoidea, ¿ya? Región externo-cleido-mastoidea. Miren, los límites van a estar dado por los bordes ya anterior y posterior del externo-cleido-mastoideo. ¿Sí? El borde superior al nivel del apobisio-mastoide y el borde inferior pues con sus dos fascículos, ¿correcto? Entonces los límites de la región externo-cleido-mastoidea, ¿ya? Van a estar dado por los bordes del músculo externo-cleido-mastoideo. Miren ustedes, el externo-cleido-mastoideo, inserción proximal en el apobisio-mastoide, como pueden apreciar acá, ¿ya? Distalmente, miren, cruza, cruza el cuello, ¿correcto? Y distalmente pues se inserta en dos fascículos. Un fascículo external y un fascículo clavicular, ¿correcto? Función, si se contrae un solo lado, pues va a girar y va a lateralizar la cabeza hacia el lado contralateral. Y si se contraen ambos, como pueden apreciar acá, pues va a ser la flexión ventral de la cabeza. Volvo a repetir, si se contrae un solo lado, lateraliza, lateraliza la cabeza hacia el lado contralateral. Lateraliza y gira la cabeza hacia el lado contralateral. Y si se contraen ambos, hace la flexión ventral de la cabeza. Entonces, contenido, ¿qué vamos a encontrar nosotros en la región externo-clego de nuestra idea? La arteria carotida común, la vena yugular interna, el neumogástrico, o bábulo, ¿cierto? Y el hipogroso y linfáticos. ¿Queremos primero la arteria carotida? Miren, la arteria carotida, en el lado derecho, va a nacer conjuntamente desde un tronco brachiocefálico con la suclavia, ¿ya? Y en el lado izquierdo, independientemente de la suclavia, con la carotida nace independientemente del callao de la horta. ¿Ya? Esa es la diferencia. En el lado derecho, entonces, el tronco arterial brachiocefálico en el lado izquierdo, directamente del callao de la horta. Ramas de la carotida externa. ¿Ya? Ramas de la carotida externa. Miren, acá tiene la carotida común. A uno le llaman primitiva, ¿ya? Carotida común. Esta carotida común, a nivel, a nivel del borde superior del cartílago tiroides, se divide carotida externa y carotida interna. ¿Ya? Carotida externa y carotida interna. En esta división, esta carotida, pues, presenta una dilatación. Esta dilatación se va a denominar seno, ¿ya? Seno carotidio. Y este seno carotidio, pues, va a tener un corpúsculo, ¿ya? Estructura neurovegetativa que se llama corpúsculo carotidio. Corpúsculo carotidio o retrocarotidio. Y nos va a servir a nosotros para regular la presión arterial. Entonces, no se olviden, lo han ubicado ustedes en el triángulo carotidio. ¿Correcto? Tengan cuidado con las preguntas de aplicación clínica. ¿Ya? Lo voy a repetir. En la división, encuentran ustedes el seno carotidio. En el seno carotidio, el corpúsculo carotidio. ¿Para qué nos sirve? Porque tiene quilos receptores. Entonces, no va a servir para regular la presión arterial. Primera rama, entonces. Tiene seis ramas colaterales y dos ramas terminales. De estas seis, las cinco primeras, como les dije en la clase anterior, pues, se van a originar en el triángulo carotidio. Entonces, la primera rama es esta que está acá. Se dirige hacia la glándula tiroides y la rinje. Era la arteria tiroidea superior. Entonces, la primera rama es la arteria superior que ya fue descrita. ¿No? La segunda rama, esta rama que viene por acá, se va hacia la lengua. ¿Ya? Se va hacia la lengua. Es la arteria lingual. ¿Correcto? La tercera rama asciende y tiene dos porciones. Una porción cervical y una porción facial. La número tres, pues, es la arteria facial. ¿Ya? La arteria facial. ¿Correcto? La cuarta rama es la que ustedes ven acá. ¿Ya? Es la cuarta que ustedes ven acá. Es la arteria farigia inferior o ascendente. Farigia inferior o ascendente. ¿Ya? Farigia inferior o ascendente. La quinta rama, miren, esta que está acá, se va hacia la región occipital. ¿Ya? Se va hacia la región occipital. Es la arteria occipital. Esta sexta rama ya lo está naciendo en el triángulo. Como ve acá, no nace en el triángulo. Lo van a hacer a este nivel, ya está la celda parotidia. ¿Ya? Es la auricular posterior. La arteria auricular posterior. La sexta rama, entonces, es la arteria auricular posterior. Y luego, tiene dos ramas terminales, ¿no? ¿Ya? Dos ramas terminales. Una que asciende hacia la región temporofrontal, por delante, ¿ya? Del parotidia auricular, es la arteria temporal superficial. ¿Correcto? Y una arteria que se avanza en la región del profundo de la cara, que es la arteria maxilar interna. Entonces, tiene dos ramas terminales. ¿Ya? La arteria maxilar interna, número siete, como ustedes aprecian acá, y una que se va de frente hacia arriba, es la temporal superficial. En las ramas terminales, pues, lo podemos saber cuando hagamos cabeza, ¿no? Desde ya le voy diciendo que la maxilar interna tiene dieciséis ramas colaterales. ¿Ya? Es la que tienes que aprender. Dieciséis ramas colaterales. ¿A qué nivel se divide? Se divide el nivel del cóndilo de la mandíbula. La división de las ramas terminales es el nivel del cóndilo de la mandíbula. Tiene la carótida, miren, este es el seno, ¿ya? Carotidio, ¿correcto? Se va dividiendo en carótida externa y carótida interna. ¿Ya? Este es el músculo, mientras el posterior es el diástrico, y este es el estilioideo. ¿No es cierto? ¿Ya? Sigue ascendiendo. ¿Ven acá? Para que se pueda, este... ¿Ven acá la primera rama? ¿Ven acá? Es la tiroidea inferior, ¿no es cierto? Habíamos dicho que se dirige a la laringe, que es esto, y a la glándula tiroides. ¿Correcto? Su rama terminal va a ser el nivel de la tiroides, que ya lo vieron con el córdoba, y la rama laringe, que lo vimos en la clase pasada. La segunda rama es la lingual, ¿ya? ¿Cómo lo van a reconocer? Porque se dirige hacia la lengua. Lingual. ¿Correcto? Retiramos, a ver, bien te puedo traer el diástrico del estilo video, ¿no? Retiramos, y vamos a ver nosotros a la arteria facial. Ya habíamos dicho que esta arteria facial, pues, se dirige, acá, ¿ya? Una porción cérvica y una porción facial, ¿no? Pero toda la arteria facial, ¿no? ¿Correcto? Va a tener ocho ramas, ¿no? Que después, cuando hagamos cabeza, lo vamos a ver. Igual, en la porción facial es trutuosa, ¿no? Miren, ya por los músculos de la mímica, ¿no es cierto? Por eso es que estos trutuos a nivel facial. La arteria que está acá es la arteria occipital. Habíamos dicho, pues, que esta arteria se dirige hacia la región occipital, ¿ya? Se va hacia la región occipital, ¿correcto? Ven todo esto que está acá, ¿ya? La arteria occipital, entonces. Esta es la faringe inferior, o faringe, la auricular posterior, perdón, la auricular posterior, que es la que no nace en el triángulo carotidio, ¿no? ¿Ya? Nos falta esta de abajo, ¿ya? La faringe inferior, o ascendente. Faringe inferior, o ascendente. ¿Correcto? Miren, esta es la mandíbula, ¿ya? Esta es la mandíbula. A nivel, miren, la mandíbula, este es... ¿Ven acá? El cóndilo de la mandíbula, acuérdense bien. El cóndilo de la mandíbula, a ese nivel, se divide en sus dos ramas terminales, ¿no? Que es la temporal superficial y una que se hace profunda, que es la arteria maxilar interna. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Bien. Contenido. La vena yugular interna. Seguimos con los contenidos. Entonces, la vena yugular interna se une con la vena suclaria y forma el tronco venoso brachiocefálico, en el lado derecho. ¿Verdad? Tronco venoso brachiocefálico. ¿Ya? Tronco venoso brachiocefálico. En el lado izquierdo, igual se unen y forma el tronco venoso innominado. Ambos troncos se van a unir y forman la vena cava superior. ¿Ya? Vena cava superior. ¿Por qué es importante estos ángulos de unión entre la vena suclaria y yugular? Porque forma el ángulo yúgulo subclavio. Ángulo yúgulo subclavio. En este ángulo, en el lado derecho, desemboca la gran vena linfática. Y en el lado izquierdo desemboca el conducto torácico. Podría repetir. Lado derecho, la gran vena linfática. El lado izquierdo, conducto toradorácico. El vago, ya lo vimos en la clase pasada. Lo que hay que recordar de este vago, ¿ya? Es que le va a hacer un asa a la arteria suclaria y da un nervio, ¿no es cierto? Retorna un nervio que retorna, que es el nervio laringe inferior recurrente. ¿Ya? Que iba a enervar a los músculos intrínsecos de la laringe. ¿Se acuerdan? Excepto al pico tiroideo. Bien. Hasta ahí preguntas. Bien. Entonces ahora sí veamos la región de la nuca. ¿Ya? Esto que trae celeste, miren chicos. ¿Ya? Porque parece una aleta acá. ¿Ya? ¿Ven? Está uniendo, miren, las apófisis transversas de las vértebras cervicales. ¿Correcto? Arriba llega hasta la occipital. ¿Ya? Es de forma triangular, ¿no? Como pueden apreciar acá. Este ligamento es el epispinoso porque está uniendo a apófisis espinosa. Este triángulo de color, este ligamento triangular de color celeste, es el ligamento nucal. ¿Ya? Ligamento nucal. En la práctica ustedes lo van a ver también. ¿Ya? Es el ligamento nucal. Les pongo esto porque la fuerza teórica lo van a saber ahora. Ligamento nucal. ¿Correcto? Bien. Entonces, empecemos. Límites. Entonces, el límite superior de acá, esto que está arriba, es el límite superior, va a estar dado por la protuberancia occipital externa, ¿ya? Protuberancia occipital externa, que es esto que está acá, y que se va a continuar a cada lado por la línea nucal, ¿ya? Línea nucal. Entonces, el límite superior, protuberancia occipital externa y línea nucal, a cada lado. Es un plano que pasa ese nivel. El límite inferior, si descendemos, miren, ¿ya? A este nivel, incluso más abajo, está el vértice del coxis. Entonces, inferior el coxis. Entonces, lateralmente, el límite lateral, ¿ya? Miren, este es el músculo trapecio, ven acá, ¿ya? Lateralmente, entonces, va a estar dado por el músculo trapecio, ¿ya? La línea, ya a este nivel, la línea axilar posterior, que se va a intersectar con, miren esto que está acá, en la cresta ilíaca. De esta cresta ilíaca va a bajar por los bordes laterales del sacro coxis, ¿ya? Desciende por los bordes laterales del sacro coxis. Vuelvo a repetir, trapecio, línea axilar posterior, que se intersecta con las restas ilíacas y estas, en los bordes laterales del sacro coxis. Bien. Plano de disección, ¿ya? Plano de disección. Primer plano. La piel. Miren, es una piel hipercrómica, ¿correcto? Hipercrómica, es gruesa, ¿no es cierto? Es gruesa. Si ustedes se dan cuenta, pues, hay abundantes folículos o glándulas sebáceas, ¿no? Glándulas sebáceas, ¿ya? Y cuando hay acné, pues, se origina, o frecuentemente en esta zona, ¿ya? Por la gran cantidad de glándulas sebáceas. Segundo plano es el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Tejido celular subcutáneo. Miren, con su voz lámina, ¿no es cierto? Una área larga, que está en la parte inferior de esta región, y una laminar en la parte superior. ¿Qué encontramos nosotros en el tejido celular subcutáneo? Vasos y nervios superficiales, ¿no es cierto? Vasos y nervios superficiales. No lo describimos, ¿ya? Solamente vasos y nervios superficiales. La fascia. Tercer plano, entonces, trabaja por la fascia. La fascia hace la misma, como ustedes pueden apreciar acá, es la que va a recurrir a este músculo, que es el trapecio, y el de acá abajo es el dorsal ancho. Entonces, la fascia es la que recubre al trapecio y al dorsal ancho. Cuarto plano, acá sí vamos a detenernos, es el plano muscular. ¿Ya? Es el plano muscular. Plano muscular, y también en este plano comprende vasos y nervios profundos. El plano muscular, miren ustedes, se va a dividir de la siguiente manera. ¿Ya? En músculos extrínsecos, que a su vez se divide en tres capas o planos. Los extrínsecos se dividen en tres capas o planos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, los extrínsecos, que se dividen en tres capas o planos. ¿Correcto? Y los intrínsecos, intrínsecos, que se dividen en dos grandes grupos. Los del tractus medialis, que estos se dividen a su vez en músculos cortos y en músculos largos. Y los del tractus lateralis, igual en músculos cortos y en músculos largos. ¿Ya? Vamos a describir cada uno de ellos. ¿Correcto? ¿Terminaron de notar? Ya. ¿Cuál es la característica de los músculos extrínsecos? Ya. Vienen de otra región, ¿no? Que no son de la nuca. Ya era la región dorsal y de la nuca, pero provenientes de otras regiones. ¿Correcto? Y los músculos intrínsecos también se le llaman propios. Ya, propios de la región dorsal. ¿Correcto? Son propios de esta región. Bien, empecemos entonces. Extrínsecos, extrínsecos, los extrínsecos, extrínsecos. Habíamos dicho que se dividen en tres capas o tres planos. ¿Ya? Entonces, empecemos nosotros con el primer plano. Que va a estar dado por dos músculos. El trapecio y el dorsal ancho. ¿Ya? El primer plano va a estar dado por el trapecio y el dorsal ancho. Miren. Primero, quiero que cuenten a reconocer. ¿Bien? Porque las inserciones han hecho un cuadro, cuadro de resumen al final. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que el primer cuadro encontraba con dos músculos. ¿Ya? Miren. Son los más posteriores. ¿No? Porque siempre la anatomía venuda, adelante, hacia atrás, de entrada dorsal. Son los más posteriores. Este que está acá es el trapecio. ¿Bien? Su inserción proximal arriba va a llegar hasta la occipital, línea nucal. ¿Correcto? Llega a la pulmonar hacia occipital, externa incluso. ¿Ya? Líneas mediales. Llega hasta las... Normalmente porque, como digo, está el resumen nuevo. ¿Ya? Solamente quiero que vea una figura acá para que pueda reconocer en la práctica. Si inserta las apófices espilosas de todas las cervicales, en ese ligamento que les he dicho, ligamento nucal, guía incluso a los apófices transversas de las torácicas. ¿Correcto? Lateralmente, ¿se acuerdan ustedes? Llega a la clavícula un tercio lateral, ¿no? Borde posterior, acrúmio, y en el labio superior, como ven acá, de la cresta espino-homoplástica. ¿Ya? Su forma se debe, miren, el nombre se debe a su forma, ¿no? Si unimos ambos, pues tiene la forma de un trapecio. Entonces, acá tienen el trapecio, miren, ya es el más posterior de todos, miren cómo baja por acá, ¿ya? El bucho que lleva hasta la clavícula, acrúmio, labio superior, de la cresta espino-homoplástica, para acá, le habíamos dicho que llegaba hasta la occipital, la protuberancia occipital, la esternidad nucal, la saprófisis, espinoza cervical-homoplástica, ¿no es cierto? Y, naturalmente, pues, llegaba hasta la clavícula, acrúmio, y borde, o labio superior de la espina, o de la cresta espino-homoplástica. Miren muy bien, es el trapecio. ¿Ya? El trapecio, si lo vemos por atrás, está recogiendo el resto del músculo. Bien. La función no la vamos a ver cuando hagamos, cuando hagamos articulaciones. ¿Ya? Dorsal ancho, el segundo músculo es el dorsal ancho. Miren acá, inserciones mediales, o proximales, inserciones distales, ¿Ya? De acá o lateral. ¿Correcto? Lateralmente, va a llegar hasta el fondo de la corredera picipital, con un gato en dos, ¿no? Un gato en dos, que es nacarado. ¿Ven acá? Miren, tiene incluso hasta la región sacra, ¿no? ¿Ya? Incluso un tercio posterior, un tercio posterior de la cresta ilíaca. ¿Ya? Entonces, este es el músculo dorsal ancho. No se olviden, trapecio, dorsal ancho. Tienen acá entonces su dorsal ancho, todo esto que ven ustedes por acá. ¿Ya? su inserción medial, ¿correcto? La polis espinosas, incluso de las lumbares, también en la cara externa de las costillas. Algunos consideran las cinco últimas, ¿no? O cuatro últimas. Hay un fascículo superlumerable que a veces llega al ángulo inferior, no me acuerdo. Y lateralmente se va a insertar pues en el fondo de la corredera bicipital. ¿Ya? Fondo de la corredera bicipital. Todo esto que está acá, ¿no? Bien. Acá tienen, ¿ya? el trapecio, su inserción proximal, como habíamos manifestado, línea ducal, protuberancia occipital externa. ¿Ya? Medialmente está en el vértice de la polis espinosas cervicales, ¿no? Les dije de C1 a C7, en el ligamento ducal, en el ligamento celeste que les presenté, y en la vértice de la polis espinosas de T1 a T7. ¿Ya? T1, o perdón, T1 a T10. T1 a T10. Su inserción distal, habíamos dicho en la clavícula terciolateral, la cromio, y el labio superior de la cresta espino homoplática. ¿Ya? Inervación, el espinal, el nervio espinal, el nervio del trapecio, también inerva C3, C4, ¿no? Los que son rafas del plexo cervical profundo. ¿Ya? C3, C4, ramas del plexo cervical profundo. En el primer plano también se consideraba el dorsal ancho. Este músculo, medialmente, se iba a insertar en las vértices de la polis espinosas de T7 a T12. De L1 a L5, les dije también en la cresta sacra, ¿ya? en el ligamento epi espinoso. Les dije que los ligamentos epi espinosos eran los que estaban uniendo las apopis espinosas. Y, lateralmente, en la cara externa de las seis últimas costillas, ¿no? Seis últimas costillas. Un tercio posterior de la cresta ilíaca y la fascia numbo-sacra. ¿Ya? Su inserción distal lo habíamos dicho en el fondo de la correa bicipital, ¿no? Su inserción va a estar dada por el nervio dorsal ancho y ramas dorsales de T6 a S4. La rama dorsal de T6 a S4. ¿Correcto? Hasta ahí preguntas. Segundo plano. Bien, el segundo plano va a estar dada por el músculo esplenio. ¿Ya? Este músculo que está acá arriba es el esplenio. ¿Correcto? Igual, llega hasta el occipital. ¿Correcto? La situación proximal es el nivel del occipital. Entonces, en el segundo plano tenemos al esplenio. ¿Ya? Vamos a tener al esplenio. Vamos a tener al músculo este que está acá es el angular del lavador del escápulo que lo vamos a ver a continuación. Bien, este video es para ver el esplenio, ¿no? Este músculo que está acá les había dicho que llega hasta la bolsa occipital, ¿no? ¿Ya? Llega hasta la occipital. se hace, se abre, ¿no? En la línea media se abre y se hace laterales para que pueda dejar o se deja ver este nivel pues los complexos, ¿no? Los complexos mayores. ¿Ya? Por eso lo vamos a reconocer en la práctica. ¿Correcto? El elevador de la escápula. El segundo músculo de este segundo plano es el elevador de la escápula. ¿Tienen acá? ¿Ya? Su inserción cristal va a estar a este nivel que es el borde superior o cervical de la escápula. Borde superior o cervical de la escápula, ¿no? y proximalmente pues es la apófisis transversal cervical, ¿no? Que lo vamos a traer más adelante. ¿Ya? El quinto músculo son los romboides. ¿Ya? O sea, el tercero y el segundo plano son los romboides. ¿Correcto? Este es el elevador de la escápula como pueden apreciar. ¿Cómo lo voy a reconocer, chicos? Porque, miren, llega justo al borde y este ángulo, Súpera medial del eje. ¿Ya? Súpera medial de la escápula, ¿no? Miren este ángulo que está acá. Y por eso lo van a conocer en la práctica. Miren cómo llega exactamente acá. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, continuación, vemos los músculos romboides. ¿Ya? Los romboides. Miren, siempre los mayores cargan a los menores, como le decía al grupo anterior. En todo lo que es anatomía, siempre los mayores cargan a los menores. Entonces, hay dos romboides. El mayor es inferior y el mayor es superior. Su inserción distal va a estar dado en el borde, ven acá, en el borde medial o espinal de la escápula. ¿Cómo lo vamos a reconocer en la práctica? ¿Ya? Miren, esto es la espina de la maestratura. Ven acá, ¿no? Entonces, el menor, este dibujo que ha mal hecho, ¿ya? El menor va a estar por arriba, o sea, en el borde, pero por arriba de la espina de la escápula. Y el mayor, por debajo de la espina de la escápula. ¿Correcto? Entonces, este es el romboide menor y el romboide mayor. 5A romboide menor y 5B romboide mayor. ¿Ya? Con la salvedad ya les digo, ¿eh? Bien. Entonces, miren, estos son los romboides, como el romboide menor es superior y el romboide mayor está hacia la parte de abajo, ¿no? Como pueden apreciar acá, la espina de la escápula, el romboide menor se inserta por encima de la espina de la escápula y el romboide mayor por debajo. ¿Ya? Tienen acá los dos. romboides. Fíjense bien cómo lo van a reconocer en la práctica. Bien. Acá tienen las inserciones. El esplenio, clásicamente lo dividen en el esplenio y el esplenio y la cabeza, ¿no? En la práctica casi no lo diferenciamos. ¿Ya? Con que usted me ponga el esplenio y se acabó. ¿Listo? Pero, de todas maneras, si alguien quiere estudiar traumatología o cabeza y cuello como cirugía, pues acá tiene una inserción. El cuello, el fascículo del cuello se inserta en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de C1, C2 y C3. Tuvérculo posterior de la apófisis transversa de C1, C2 y C3. El esplenio de la cabeza se va a insertar en la línea nucal y en la apófisis mastoides. O sea, el esplenio de la cabeza se inserta en la línea nucal y en la apófisis mastoides. Estos dos fascículos tienen la misma inserción distal. ¿Ya? Los dos, estos fascículos tienen la misma inserción distal. Todos se insertan distalmente en el vértice de la apófisis espinosa de C6 y C7 en el ligamento nucal pero en la parte ya inferior porque el ligamento nucal solamente llega hasta C7. ¿Ya? También se va a insertar en la apófisis espinosa de T1 a T4 y en el ligamento epiespinoso como lo mostré inicialmente. ¿Correcto? Entonces, inserción distal de C6, C7 y ligamento nucal y T1 a T4, ¿no? y ligamento epiespinoso. Inervación va a estar dada por la rama dorsale de C2 y C3. ¿Ya? La rama dorsale de C2 y C3. El elevador de la escápula en la inserción proximal es en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de C1 a C4. Y la inervación va a estar dada por el nervio elevador de la escápula, ¿no? ¿Ya? El elevador de la escápula que pertenece al plexo cervical profundo. ¿Ya? Plexo cervical profundo. Los ramboynes, su inserción proximal es en el vértice de la apófisis espinosa, C6, C7, ¿ya? El ligamento es muy difícil es muy difícil diferenciar tanto como mayor como menor. Por esto, lo vuelvo a repetir entonces, B-artice de la apófisa espinosa C6 y C7 y ligamento ducal y la apófisa espinosa de T1 a T4. Y elevación nervios del romboides, que es una rama, ¿ya? una rama del plexo brachial, rama colateral del plexo brachial. Tercer plano. El tercer plano va a estar hablado por los cerratos, ¿ya? Por los cerratos menores posteriores, ¿correcto? Entonces, tercer plano, cerrato menor postero superior. Son dos cerratos, por si acaso, ¿ya? Cerrato menor postero superior también se denomina cerrato cefálico. cerrato menor postero superior o cerrato cefálico. Igual acá, miren chicos, miren a qué nivel lo tenemos, ¿ya? Cerrato menor postero superior o cefálico. Luego tenemos acá una disección. ¿Ven acá? Cerrato menor postero superior. ¿Correcto? ¿Cómo está? Está en relación con la región cervical que dice la rellama cerrato cefálico, ¿no? Cervical hacia arriba, ¿no? Luego tenemos el cerrato menor póstero inferior. ¿Ya? Cerrato menor póstero inferior o cerrato caudal. Está en la parte inferior de la región dorsal, ¿no? Esto que ustedes ven acá. ¿Ya? Cerrato menor póstero inferior o cerrato caudal. En esta disección, ¿ya? Miren cómo lo van a apreciar en la práctica. Miren, estos son los huesos ciliacos. Acá tienen los huesos ciliacos. ¿Cierto? Esta es la masa común que vamos a ver después. Y a este nivel ustedes van a encontrar al cerrato menor póstero inferior o cerrato caudal. Y acá tienen el resumen. ¿Ya? El cefálico en la vértice el vértice de la póbice espinosa de C6 a T3. ¿Correcto? Iniciación distal cabezterra de la segunda a la cuarta costilla. ¿Quién inerda? La rama 2 sale de T2 y T3. ¿Ya? La rama 2 sale de T2 y T3. El cerrato menor póstero inferior o caudal proximalmente se va a insertar en el vértice de la póbice espinosa de T11 a L3. Y distalmente igual de la décima a la décima segunda costilla. Acá la externa de la décima a la décima segunda costilla. Intervención T11 T12 L1 y L2 pero la rama dorsal. O sea, no se olviden que cada D4 aquí tiene una rama ventral y una rama dorsal. ¿No? Pero la rama ventral entonces formaba presos. ¿Se acuerdan? ¿Ya? En cambio, la rama dorsal sale independientemente y no forma presos. Esa es la característica. ¿Correcto? Músculos intrínsecos. Intrínsecos. O propios, ¿no? O propios del torso. Bien. Ahora chicos, vamos a repasar esto porque esto lo vamos complicando más. Habíamos dicho que el tractus medialis se divide en cortos y largos y el tractus lateralis que también se divide en cortos y largos. ¿Correcto? ¿Qué pasa con el tractus medialis? ¿Ya? ¿Cuál es la característica de estos músculos que pertenecen al tractus medialis? Tanto cortos como largos. Que se van a insertar en la apófisis espinosas. Se insertan en la apófisis espinosas. ¿Ya? En cambio, hay diferencia del tractus lateralis que no lo hace. Bueno, a repetir, el tractus medialis tanto corto como largo se va a insertar en la apófisis espinosas, ¿no? De las vértebras. Entonces, empecemos con el tractus medialis. Al igual del tractus medialis habíamos dicho que se vienen cortos y largos. Empecemos primero por los cortos. ¿Ya? Tractus medialis cortos. ¿Qué músculos encontramos ahí? ¿Qué músculos entonces? Los inter espinosos. Los músculos inter espinosos, como su nombre dice, unen ¿Ya? Las apófisis espinosas vecinas. Entonces, están uniendo las apófisis espinosas vecinas. ¿No? Como pueden apreciar acá, miren, ¿Ya? Estos son los inter espinosos. Pero, unen, ¿correcto? Ambas apófisis espinosas vecinas. No saltan las apófisis espinosas, sino unen cada uno, ¿no? Por decir, C3 con C4, C4 con C5, etcétera, etcétera. ¿Ya? El segundo músculo es el sacro coaxigio. El segundo músculo es el sacro coaxigio. Es el último inter espinosos. ¿Ya? Entonces, 2, el sacro coaxigio. Al sacro coaxigio se le considera como el último inter espinosos. El nombre como pueden deducir, pues está uniendo el sacro con el coxis. Miren acá, este es el sacro y acá tienen el coxis, ¿no? Sacro coxis, por eso se llama sacro coxigio. Es el último inter espinosos y une el sacro con el coxis. ¿Listo? Val 2. El tercero, no se olviden que todos se van a insertar en las apófisis espinosas. ¿Ya? El tercero, pues, y el cuarto son los rectos, rectos posteriores de la cabeza, ¿no? Entonces, el tercer músculo, recto posterior menor de la cabeza. Le vuelvo a repetir, no se confunden en el examen. Los mayores siempre cargan a los menores. Los mayores siempre son inferiores y los mayores siempre son superiores, están por arriba. ¿Ya? Tercer músculo, recto posterior menor a la cabeza. ¿Tienen acá? Uno a cada lado. ¿Ya? A ver, esto sí copio porque esto sí no hay resumen, ¿ah? ¿Ya? Miren, primero empecemos a ver acá. Esta es la protuberancia occipital externa, ¿correcto? A cada lado de la protuberancia occipital externa estaban las líneas nucales. Hay dos líneas nucales, una superior y esta que está abajo la línea nucal inferior. ¿Correcto? Esta es la que está occipital externa. A este nivel iba a llegar el ligamento nucal. ¿Se acuerdan que lo presenté con la primera lámina y la que estaba celeste? Llega a este nivel, por eso es que es de forma triangular. ¿Ya? Si seguimos bajando, esta partecita que ustedes ven acá es la apófisis transversa del atlas. Entonces, este es el atlas y este es el tubérculo del arco posterior del atlas. Y esto que ustedes ven acá es el axis. ¿Ya? Este es el axis, este es el AC3 y este es el AC4. ¿Correcto? Entonces, el tercer músculo era el recto posterior menor de la cabeza. Esto que ven acá es de forma triangular ven ustedes su inserción proximal entonces va a estar en el occipital. ¿Ya? Se inserta entonces en el occipital. La inserción distal se inserta en el tubérculo del arco posterior del atlas. ¿Ya? Se inserta en el tubérculo del arco posterior del atlas. ¿Correcto? Miren, de forma triangular son mediales ambos ven acá y están arriba, ¿no? Por eso son menores. El cuarto entonces será el recto posterior mayor de la cabeza. Recto posterior mayor de la cabeza. Entonces, vamos al gráfico. Esto, estos eran los menores, acuérdense bien, ¿ah? Los menores, los mayores cargando a los menores. Entonces, inserción distal, apófisis espinosas, o espinosas del axis y proximalmente se va al occipital. ¿Ya? Inserción proximal occipital, inserción distal, apófisis espinosas del axis. ¿Correcto? Entonces, tenemos recto posterior mayor mayor de la cabeza. Seguimos avanzando, miren, acá hay otro músculo, ¿ya? Que será el número 5, que son los oblicuos, primero, vamos a ver acá, miren, no se olviden, menores y estos mayores, ¿ya? Recto, menor y el mayor. Les había dicho que el menor llega hasta el occipital y llega hasta el atlas. Y el arco posterior del atlas. Y el mayor llegado al occipital que lo pueden apreciar acá y va a llegar hasta el axis. ¿Ya? Entonces, el quinto va a ser el oblicuo mayor o inferior. Oblicuo mayor o inferior. ¿Ve acá? Primero vean la imagen, chicos, miren. Importante que ustedes reconozcan en la práctica, ¿no? Este es el atlas, ¿ya? Estas son las apófisis transversas del atlas. Habíamos dicho que las apófisis transversas de los cervicales son bífidas, ¿no? O tienen dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, ¿ya? Como pueden apreciar acá. Entonces, el oblicuo mayor o inferior se va a insertar la apófisis espinosa del axis y va a llegar hasta el tubérculo posterior del apófisis transversa del atlas. ¿Ya? Apófisis transversa del atlas, pero el tubérculo posterior. ¿Correcto? Si ustedes ven, miren, acá se va a formar un triángulo, ¿ya? ¿Ya? Miren chicos, acá se está formando un triángulo. ¿Ven acá, no? A ver, entonces, damos acá. ¿Este músculo cómo se llamaba? ¿Ah? Recto posterior mayor de la cabeza. ¿No es cierto? Recto posterior mayor de la cabeza. ¿Este quién era? El oblico mayor. Si este es el oblico mayor, este sería el oblico menor. ¿No es cierto? Y acá se forma un triángulo. ¿Ya? Un triángulo. ¿Correcto? Entonces, hablemos del triángulo de los oblicos. Algunos le llaman el triángulo de la nuca. ¿Ya? Límites, miren. Entonces, va a estar dado por estos tres músculos. Hacia abajo, ve acá. ¿Qué músculo es este? ¿Ah? Oblico mayor. Exacto. ¿Ya? El oblico mayor. Entonces, tenemos al oblico mayor. Si seguimos subiendo, este será el oblico menor. ¿Ya? Oblico menor. Y acá, cerrando el triángulo, el recto posterior menor o mayor. Mayor, ¿no es cierto? Porque el menor está por arriba. Ya este es el menor. Entonces, el tercer músculo tenemos al recto posterior mayor de la cabeza. ¿Listo? Entonces, límites, oblico mayor, oblico menor y el recto posterior mayor de la cabeza. ¿Ya? Contenido del triángulo. Contenido. Miren. Estábamos a nivel del atlas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que ustedes que en el arco posterior del atlas había un truco para la arteria vertebral? Entonces, contenido. El contenido, la arteria vertebral. ¿Ya? La arteria vertebral. Entre el arco posterior y el occipital, que es este, sale la primera rama dorsal, ¿ya? Cerrical, o sea, la rama dorsal de C1. Entonces, el otro contenido es la rama dorsal de C1. Este nervio que está acá, ¿no? Todo esto que está acá. Rama dorsal de C1. ¿Ya? Algunos consideran también como contenido el arco posterior del atlas. ¿Ya? Para nosotros simplemente la arteria vertebral y la rama dorsal de C1. Ahí se acabó el contenido. Miren, quiero aprovechar esta imagen. ¿Ven ustedes acá? Hay un nervio que está perforando el complejo mayor. ¿Ya? Si este era C1, este será C2. ¿Correcto? C2. Entonces, la rama dorsal de C2 tiene nombre propio. Se llama occipital mayor o nervio de Arnold. ¿Ya? Occipital mayor o nervio de Arnold. Es la rama dorsal de C2. ¿Correcto? Rama dorsal de C2. Al nivel de la nuca, al nivel cervical posterior, pues a veces se contractura el músculo, ¿no? Al contracturarse el músculo, ¿ya? ¿Ven? Presiona el nervio y el nervio pues se irrita, ¿no? Y se produce un cuadro denominado Arnolditis, ¿ya? O el nervio de Arnold. A veces cuando hay contractura musculare no le duele bastante esa zona de la nuca, ¿ya? Se debe a este nervio, ¿no? Que se irrita y produce gran dolor. Seguimos. Miren, chicos, entonces, acá tienen ¿ya? al oblico mayor o inferior y acá tienen al oblico mayor o superior. ¿Correcto? Oblico menor habíamos dicho del axis al tubérculo posterior de la polistransferencia del atlas y el superior que llega hasta el occipital, ¿ya? Hasta el occipital. La función la van a ver cuando hay cabeza, cuando hay voluna vertebral, ¿ya? ya está memorizando. A ver, chicos, ni uno me ha saltado. vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces. Gracias. 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 Gracias.